carlito está funcionando pero dime está funcionando o no aquí está tu servidora la pastora wanda maldonado de la congregación cristo es el señor que rico panzó a ver que yo tengo un hambre sabemos que no podemos estar juntos aquí por lo de kobe pero solamente quería decirle que todavía estamos juntos alone together todos alone together de verdad carlito deja eso por favor carló carló mira cara ay perdón mira i know that there is probably a lot of people who don't speak spanish and for you i have to say sorry what you can do is go on your and the app store right and you download duolingo and learn spanish you have the time so no excuses ay gloria a dios vamos a orar verdad que esta pasando la policia si hay un espíritu bien maligno que esta pasando por todo nueva york verdad gloria a dios uy ay sentiste ay ay que yo siento un ay 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 mira carlito tráemelo en gay ahora yo quiero pedir un poquito de oración verdad porque hay una persona que no quiero decir su nombre porque esto aquí es de oración no es de bochinche verdad yo quiero un poquito de oración por una persona que sabe una persona que trabaja ahí en la 124 pero no quiero decir su nombre una persona que es dentista un hombre pero no quiero decir su nombre verdad 124 y él tiene una oficina que está entre el verdad también y el es hardware y al lado de raide me entienden pero no quiero decir su nombre porque esto no es de bochinche verdad esta persona y aquí yo siento algo que yo siento algo aquí que es el espíritu está bien necesita nuestra oración verdad porque cuando yo estaba pasando por la calle yo lo vi entrar a un hotel con una persona que no es esposa y esta persona necesita la oración porque tiene un tos verdad hay verdad y vamos a extender nuestras manos y orar por esta persona que tiene un tos esta persona que le está pegando cuernos a la esposa gloria a dios vamos a orar por su tos que tiene amén fuera gloria a dios a carlos eusebio maldonado que lo puedo ganar mucho enfada por favor si quieren la oración déjame un comment dime que es lo que que es lo que tú necesitas que es lo que el espíritu santo nuestro padre señor celestial gloria a dios aleluya a la veadora que es lo que yo le puedo pedir la oración para usted de verdad bueno alabado ser señor gloria a dios aquí está tu servidora la reverenda guanda maldonado what's up thanks so much for checking out my videos if you like what you see be sure to like and subscribe and leave me something really nice in the comments please peace